Buenas tardes, nos encontramos en la Escuela de Cerámica Municipal de Zapala. Dialogamos con la profesora Hanna Pucchiarelli, profesora de adulto de la escuela. Bueno, un gusto saludarle, conocerle de alguna manera. Y comenzamos por felicitarle por el trabajo que están desarrollando. Gracias. En una jornada muy especial, teniendo en cuenta que es el cumpleaños de la institución. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy decidimos hacer clases abiertas. Normalmente es el horario de adultos avanzados y de niños. Entonces la idea es abrir la escuela a la comunidad para que puedan ver cómo trabajan y de paso experimentar. Estuvimos recién, terminamos de hacer unas piezas con la gente que nos vino a visitar. Para que tengan contacto con la arcilla, que es nuestro material de trabajo. Hanna, bueno, se lo pregunté a las otras profesoras, a la directora. ¿Hace cuánto tiempo, cuántos años involucrado con la Escuela de Cerámica? Yo involucraba con la Escuela de Cerámica hace cinco años. Empecé hace cinco años a dar cursos a nivel inicial y así fuimos sumando experiencia con los alumnos. Y se fueron sumando niveles. Por eso hoy tenemos un grupo muy avanzado de alumnos que inclusive están en la carrera de la Diplomatura de Cerámica en la Universidad del Comahue. Pero bueno, yo hace muchos años que me dedico a esto, más de 25 años. Bueno, esa era la otra pregunta. ¿En qué instancia de tu vida, de tu juventud, qué es lo que ocurrió? ¿Por qué decidiste involucrarte en la cerámica? Bueno, yo me involucro en la cerámica en realidad desde la antropología. Estudiaba antropología y dentro de la antropología, arqueología. Entonces, hacía investigación de piezas del noroeste argentino, en Catamarca. Piezas de la cultura ciénaga y aguada. Y hacíamos método experimental. Nosotros queríamos saber cómo habían sido conformadas esas piezas. Y para eso teníamos que saber técnica de cerámica. Entonces, bueno, empecé a ir a los talleres y me di cuenta que me gustaba mucho la cerámica. Terminé mi carrera de antropología y cuando la finalizo decido comenzar a estudiar cerámica. Y ya dedicarme plenamente, en vez de la antropología, a la cerámica. Así empecé mi recorrido. Muy bien, muy bien. ¿Y tenés la posibilidad de este consulto, con todo respeto y desde el desconocimiento, de brindar en lo que es antropología, brindar clases universitarias, secundarias? Sí, 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 sí. Lo he hecho. Hemos quedado clases en universidades, en la universidad. Pero bueno, ahora estoy abocada a la cerámica. Hace ya muchos años que estoy abocada a la cerámica y a todas las técnicas. No solo las arqueológicas, las que son de pueblos originarios, sino a todo tipo de técnicas cerámicas que es muy amplio, ¿no? Es un mundo muy amplio. Nos comentaba la directora, bueno, el éxito, la repercusión de la amplia matrícula que tienen de alumnos. Sí. Como profesora, ¿a qué entiendes que obedece esta posibilidad, no es cierto, de que la gente mayor se involucre precisamente, no? Yo creo que, bueno, se dan dos cuestiones. Uno es que es una reminiscencia de algo que se hizo en algún momento de la vida. Muchos dicen, yo de niño hice, entonces ahora que tengo tiempo es como retomar una actividad que es muy lúdica, es como un juego. Es muy... Uno viene a pasarla bien, a estar en un grupo, ustedes pueden ver cómo los alumnos interactúan. Entonces creo que eso es retomar un poco ese juego, ese momento de hacer algo que da placer. Y después, por otro lado, también el tema de hacer algo con las manos, poner la cabeza en una situación más como meditativa, más de introspección con uno mismo. Y sobre todo la pandemia creo que nos dejó un poco eso, ¿no? Esta necesidad de qué hacer, de puertas adentro y también adentro nuestro, ¿no? No, por supuesto, interiormente. Sí. ¿Sos zapalina? No, no, soy platense, nacida en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ya hace muchos años que recorro Neuquén. Muy bien. Y Zapala lo tienes incorporado ya como propio. Sí, ya es como mi segunda ciudad porque es donde más he vivido. Aparte de mi ciudad natal es donde más he vivido. Lo mejor para vos, para toda la institución y seguramente va a ser un año muy positivo. Bueno, muchas gracias por el interés y la difusión. Gracias.